Bueno, esta mañana un motivo más que sostenible para poder encontrarnos aquí en esta sala presentando a Vidriator, que es el personaje que nos va a acompañar en estas cartagineses y romanos, en esta feria, donde podremos recoger todo el vidrio, esta iniciativa, desde el Ayuntamiento de Cartagena, una vez más apuesta por la sostenibilidad, por el reciclaje. Acaba de darme los datos Roberto sobre el vidrio, que ya hay una campaña puesta puerta a puerta a la hostelería, que tuve también el placer de poder presentar hace unos meses. Y los datos que me da Roberto son para estar muy contentos en esta ciudad, porque demuestra que es una cartagena concienciada en el reciclaje. Estamos casi en 40 toneladas en el mes de agosto. En las cifras que maneja la dirección de Covidrio, pues es casi el doble a la media de cualquier otra ciudad que también está dentro de este proyecto. Solo decir que si está funcionando en el puerta a puerta de la hostelería de nuestra ciudad, estoy convencidísima que va a ser todo de verdad un reto el poder batallar entre esas tropas y legiones para ver quién es la que más vidrio es capaz de recoger. Es una campaña que, como todas las que hacemos en Cartagena, tiene garantía de éxito. Ciudad en la que, con 18 kilos por habitante y año, estamos por encima de la media murciana, pues cualquier tipo de iniciativa, como lo que ha comentado Belén, pues hay respuesta, pues ahora con mal motivo. En los momentos de fiesta, pues lo que vamos a demostrar los cartageneros es que, además de pasárnoslo muy bien, pues vamos a estar comprometidos con la sostenibilidad y, en este caso, a través del reciclado del vidrio y conservación del medio. La campaña la lanzamos la semana que viene. Empezaremos de lunes a sábado, donde estarán los educadores ambientales que estarán en la zona del campamento, pues motivando, recogiendo el vidrio, contabilizando los envases de vidrio de cada tropa y de cada legión, con el fin de que luego tendrán un premio. Que aquí, aparte de los motivados que estemos y los recicladores que somos, hay un aliciente y va a ser un premio. Lo que vamos a hacer es, durante todo este periodo, de 7 de la tarde a 9 de la noche, los educadores ambientales van a estar en toda la zona, van a ir tropa a tropa, legión a legión, recogiéndoles el vidrio y contabilizando los envases de vidrio de cada uno de ellos. La tropa a legión que más envases aporte, porque pueden ser suyos o puede ser que traigan también sus invitados allí al entorno, pues va a puntuar junto con un kit de difusión, con los mensajes medioambientales que tienen al reciclado de vidrio, que pueden difundir tanto las tropas como las legiones. Con todo esto, pues hacemos un cóctel, se sacan las puntuaciones de cada uno de ellos y el que más puntos tenga, pues va a tener premio. El premio va a consistir en el desfile de la Ecovictoria. En toda la zona del campamento, el sábado, lo que podrá lucirse es esa tropa o esa legión que haya conseguido ganar en esta competición, pues lucirse ante el resto de tropas y legiones, como los más recicladores y los más comprometidos con el reciclado de los envases de vidrio. ¡Gracias!